El tema de esta tarde, mi marido tiene mamitis y ya no lo soporto. Es lo que dice Pamela, quien asegura que lo peor de todo, lo que está soportando es que David siempre termina dándole la razón a su mamá y que jamás a ella. ¿Están listos para conocer su historia? Sí. Vámonos, señor Tobar. Estoy cansada de que mi suegra no me respete. Le gusta o no soy la pareja de su hijo. Mi nuera solamente vino a arruinar la vida de mi hijo. Yo no quiero perder a mi mujer por la culpa de mi madre. Mi hija está derrimada en esa casa. Yo no sé qué hace ahí si nadie la quiere. ¿Estás, Pamela? Realmente estoy molesta. Estoy cansada de esta situación con mi suegra. Estoy cansada de cómo me trata y me humilla. ¿Cuánto tiempo tienes de relación? Tenemos cuatro años de conocernos. O sea, cuatro años de estar viviendo con ella. No. ¿O antes vivían en otro lado? No, tenemos cuatro años de conocernos, tres años de vivir juntos porque quedé embarazada. La situación con ella no ha sido nada fácil ni nada agradable. ¿Pero desde un principio se fueron a vivir con Rosanaida, con tu suegra? Sí. ¿Sí? Quedamos en un trato él y yo. Él seguiría estudiando y trabajando para poder mantenernos, a mi bebé y a mí. Decidimos mudarnos a casa de mi suegra por el bien de los tres, en lo que conseguíamos algo mejor y él conseguía algo mejor. Pero conforme ha pasado el tiempo, tuvo que dejar la escuela y seguir trabajando. Oye, antes de continuar, quiero presentarte a Gabi Mejido, Gabriela Mejido, nuestra psicóloga, y a César Ortiz, nuestro abogado. A ver, ¿por qué dices que tu marido, David, tiene mamitis? Mira, Rocío. O sea, ¿en qué te basas? Te voy a contar. No hace mucho me enteré que tengo un mes de embarazo y pues realmente esto es lo que me preocupa, seguir con esta situación. El punto es que yo le he pedido a David que le ponga un alto a mi suegra y no, no me hace caso, no me entiende. ¿Tú no trabajas? No, no, porque él le mete la idea que yo me voy a trabajar, si yo me voy a trabajar, lo voy a estar engañando con otro y demás. ¿Y por eso no trabajas? Sí, o sea... ¿Cómo crees? ¿Pero estudias? No. ¿También? ¿También dejaste los estudios igual que David? Sí, me dedico solamente a mi hija y ese fue el trato. Yo me quedaba con la niña en lo que él estudiaba y trabajaba para que consiguiera algo mejor, pero dejó los estudios. Entonces, esa es otra de mis molestias. O sea, mi suegra se empeña. Espérame tantito, vamos a hacer una pausa ahí. Es otra de tus molestias, o sea, ustedes decidieron que tú ya no estudiabas y entonces, ¿dónde está la molestia si ustedes lo decidieron? ¿O también intervino Rosanaida? Ella fue la que le dijo que ella quiere que su hijo salga, o sea, que termine una carrera, que ella dice... O sea, por decisión de ella, ¿tú dejaste de estudiar? Sí. Ah, caray, ¿y cómo te dejaste? Porque estoy, ahora sí que estoy bajo su techo. No, pero eso no quiere decir que estés... Ella es la que le dice a él que estamos bajo su techo y son sus reglas. No, Pam, pero a ver, ¿cuántos años tienes tú? 23 años. Pues digo, estás muy jovencita, pero pues no precisamente como para que ignores este tipo de situaciones, sin embargo, te las vamos a aclarar. A ver, César, o sea, ¿cómo que me van a prohibir estudiar? O sea, no te pueden prohibir absolutamente nada aunque estés viviendo bajo el techo de quien quiera, son tus derechos. Sí, claro, y mire, uno, eres un individuo, independientemente de dónde estés cohabitando y con quién estés cohabitando, tú eres responsable de tus decisiones. Claro, o sea, tú eres libre de hacer lo que quieras, aunque obviamente no lo que quieras, irrespetuosamente hablando ni fuera de moral, ¿verdad? Pero sí, tienes que acordar con tu pareja y punto, se acabó. ¿Cómo crees? Pues es un tema que hemos estado hablando, pero su mamá interfiere mucho, o sea, se empeña en decir que yo le arruiné la vida a su hijo, que yo me le metí a su hijo, que incluso lo até con la niña, cuando no es así, fue decisión de ambos. Le he exigido a mi esposo, incluso que nos salgamos de ahí, le he dicho que tenemos que tener algo para nosotros tres, que nosotros ya somos una familia, pero no se empeña a seguir con su mamá porque se va a quedar sola, porque ella nos ha apoyado, porque nos ha brindado su casa, pero no entiende. Oye, tengo por ahí en mis apuntes que, y te quiero preguntar qué hay de cierto, que se me hizo muy fuerte, ¿cómo está eso de que los anda espiando cuando ustedes tienen intimidad? Mira, te voy a contar. ¿Que los acaba de cachar? No tiene mucho, estábamos en la intimidad y ella se tomó la atribución de abrir la puerta, o sea, sin tocarla. Pero ¿y ustedes no pusieron cerrojo? Fue lo último que me hizo, sí, pero tiene llave expresamente porque es su casa. O sea, se tomó la atribución de abrir. ¿Por llave? Sí, porque dijo que es su casa, estamos bajo su techo, bajo sus reglas. O sea, ustedes no pueden ni siquiera tener un espacio para ustedes. No, no tenemos privacidad, o sea, ella va y se mete, incluso siento que lo hace por morbo o porque le gusta, porque siempre se mete. Será bollerista, será bollerista. Puede ser, no puede ser. Que disfrute de ver a otros teniendo relaciones sexuales, puede ser. Incluso tengo otra situación. Se lo voy a preguntar. Ni con mi hija me deja bañarla. Dice que la trato mal, que no la arreglo, que no sé cómo bañarla. Una vez estaba bañando a mi hija y se metió a sacarme del baño porque dice que yo estaba lastimando a la niña porque estaba llorando que le entró jabón en los ojos. Y todo enfrente de la niña, además, como que para que aprenda la niña cómo debes de tratar a tu mamá. Me trata de un inútil enfrente de mi hija, me grita, me sobaja enfrente de ella. ¿Tú no te defiendes de plano? Sí, pero, o sea, llega mi esposo y me pone un alto a mí en vez de ponerle un alto a su mamá. Ahora, ¿qué es cierto que tú pasas mucho tiempo fuera de la casa? ¿O según Rosanaida lo que dice? A veces, sí. Salgo a ver a mi mamá porque prefiero estar con ella en vez de quedarme a discutir. No puedo hacer nada, no puedo tocar sus cosas, ¿para qué me quedo? Pero te vas con la niña. Sí, me voy con la niña, con mi mamá. A veces es verdad, a veces es mentira y eso es lo que le dice a él. Hay ocasiones en las que yo quiero salir de paseo con él en el carro y no, a fuerza se nos pega ella. O sea, quiere irse con nosotros. ¿Y qué hace? Se sube en la parte de enfrente y a mí me dice que me corresponde la de atrás. ¿Por qué? Porque ella contribuyó a comprar el carro. Se siente dueña del carro y de su hijo. Oye, Pamela, pregunto. ¿David es hijo único o tiene más hermanos? Tiene una hermana. ¿Y la hermana vive ahí mismo? No, se casó y pues... No, ha de haber dicho, papá, pies, pa' qué te quiero. Déjame conocer a Rosanaida, tu suegra. Dios, yo sí le voy a preguntar. Hoy se le voy a preguntar. Adelante. Mi nuera solamente vino a arruinar la vida de mi hijo porque no lo deja crecer profesionalmente. Ella es la culpable de que mi hijo todo haya hecho mal. No voy a descansar hasta que mi nuera se aleje de mi hijo. ¿Eres bollerista? No. ¿Sabe lo que es ser bollerista? ¿O el bollerismo? ¿Sí sabes? Sí. ¿Qué? Cuando uno espía o están teniendo relaciones y uno está escuchando o viendo. ¿Cuando disfrutas eso? No. Más que cuando espías. No, simplemente yo fui y le llevé la ropa. O sea, ¿no abriste con la llave? No. ¿Pero tocaste la puerta antes de entrar a dejar la ropa? Señora, por favor, diga la verdad. No, no la toqué porque yo pensé que no estaba. Pero si nos está escuchando, ¿cómo va? Si estás escuchando ahí que hay acciona dentro del cuarto, ¿cómo no se te ocurre cuando menos tocar la puerta? Ahora, pues oye, si vas a dejar ropa, pues cuando menos déjala afuera, ¿no? Del cuarto. ¿No? No, Rocío, lo que pasa es que yo llevaba la ropa. Señora, la ropa podía esperar. ¿Qué prisa tenía en dejar la ropa dentro del cuarto? No, lo que pasa es que yo la llevaba. Yo la llevaba, pero cuando me di la vuelta. Ahora, todavía, no obstante de que interrumpes un momento tan íntimo, todavía lo escurres. Rocío, lo que pasa es que... ¿Qué están haciendo esas cosas? Pues digo, son marido y mujer, ni modo que qué hagan. No, Rocío, lo que pasa es que yo tengo que cuidar a mi hijo. Porque yo no quiero a esta persona para mi hijo. ¿En la intimidad? Sí, yo les he dicho cuídense, cuídense. Ay, señora, pero hay condones para que se cuiden. ¿Y a cuántos años tiene? No, no importa, no importa. Rosanaida, me espantas. O sea, ¿estabas verificando que trajeran condón? Sí, lo que pasa es que yo quiero que se cuiden. ¿Dijiste sí? O sea, ¿dijiste que sí estabas verificando que trajeran condón? No. Es que yo lo que pasa es que yo cuido a mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 23. ¿Casado ya con una nena de dos años? De dos años, pero ella... ¿Y qué le estás cuidando? Que se hubiera cuidado antes, en todo caso. Yo no quiero que esté con ella. Ah, esa es otra cosa. Yo no quiero que viva con ella, que esté con ella. Esa es otra cosa, pero oye, Rosanaida, con todo respeto, yo creo que estás faltándote al respeto tú, estás faltándole al respeto a tu hijo. O sea, ¿qué crees que tu hijo no puede tomar una decisión en su vida? Es que yo no quiero a ella para mi hijo. Yo no quiero que estén juntos. ¿Nunca la has querido? No, nunca la he querido. Porque ella no sabe hacer las cosas. Ella no sabe... Yo le enseño a hacer las cosas y ella no sabe hacer... Oye, pues tendrá otras habilidades. Yo le enseño a hacer las cosas. Tendrá otras habilidades que no sean precisamente hacer que hacer doméstico, ¿no? Porque a fuerza las mujeres tenemos que servir para lavar, planchar, cocinar, atender niños, da, 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 da. O sea, Dios mío, habrá quienes no quieran, no les guste. Yo hago todo eso y cuando llega mi hijo de trabajar le dicen, yo ya la ve, ya planché, cosa que no lo hace. ¿Quién dice eso? Claro que sí lo hago. Y no usted llega y le quita porque dice que no se puede hacer las cosas. No me dice que son inútil. No la sabes hacer. Sí, no sé hacer. O simplemente usted no me deja para hacerme quedar mal con su hijo. A ver, dame chance. ¿Qué onda con ese día de los cumpleaños de tu hijo que su mujer había ahorrado para comprar, qué decir, los camaroncitos, porque fue un caldito de camarón y demás, o sea, que además no es nada baratito, ¿no? Ya estaba ella con todos los ingredientes y de pronto la corres de la cocina y lo haces tú. Sí, Rocío, porque ella no sabe hacerlo, ¿sí? Yo le he enseñado, le he dicho cómo y cómo hacer las cosas y ella no lo hace como yo le digo. Oye, a ver, Rosanaida, pero ¿no te parece una falta de respeto que no fue algo que tú planeaste, no fueron ingredientes que tú compraste y además todavía ella sale del baño, tú no le das chance ni siquiera de acercarse a la cocina para que juntas cuando menos hagan el caldito de camarón y tú encima cuando llega tu hijo le dices que tú lo hiciste, que tú compraste, que tú organizaste, que fue tu idea y demás? Pues claro, Rocío, ella no sabe hacer, ella es un inútil, ella no sabe hacer las cosas, como yo le digo. No, no fue tu idea, ¿por qué te andas colgando medallas que no compraste? ¿Por qué? Porque yo le he dicho, haz las cosas como a mí me gustan, ella no sabe cocinar, ella no sabe hacer nada, ¿y por qué no dejas que aprendan? Ella no quiere, ella es una necia, no lo hace. No, bueno, de necios a necios, no, Rosanaida, con todo respeto, Rosanaida, ya lo sé que están en tu casa, te pregunto, ¿qué hubiera sucedido si ese día que entraste al cuarto y estaban en pleno clinch, verdad, este, que los corriste y además te hubieran agarrado la palabra? ¿Te casarías con un hombre que tiene mamitis? ¿Sí? Porque al final, pues, el hecho de que su mamá los proteja no tiene nada que ver en la relación. No, pues la verdad no. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Porque sigue a su mamá y ya no es uno feliz con él. No. ¿Por qué? Porque las mamás siempre meten en problemas. Mi marido tiene mamitis y ya no lo soporto. Es lo que dice Pamela acerca de David, que es el hijo de Rosanaida. A ver, Rosanaida, si te hubieran tomado la palabra cuando los corriste, que cuando entraste al cuarto ahí, de sorpresa. Pues, mire, mi hijo, mi hijo tiene, ella me cae mal, porque siempre, siempre, siempre se entromete a mi hijo. ¿Qué hubieras hecho si te agarran la palabra y si se van? Pues, mi hijo hace lo que yo le diga. Si yo le digo a mi hijo que se quede, se quede. ¿Por eso? O sea, le dijiste, váyanse, que quién sabe qué, quién sabe cuánto. No te obedeció, no se fue. ¿Y si se hubiera ido? No se va. ¿Por qué? ¿Qué insegura está usted de que no se va? ¿Lo tienes amenazado? No, es que yo siempre le digo a mi hijo que no le conviene la muchacha. Señora, usted nunca me ha querido. Oye, Rosanaida, es que es demasiado tarde para que le convenga o no le convenga. Tienen una hija de dos años, tomaron una decisión, ambos se pusieron de acuerdo. Y digo, yo creo que aquí el error, la verdad, está en que vivan en su casa, en la casa de la mamá, y además hayan dejado los estudios, los dos, pero también, a ver, o sea, ¿para qué se echan compromisos tan chiquitos, no? No tienen todavía resuelta la vida, no tienen ni siquiera trabajo. Entonces, ¿por qué suspender los estudios? Y además, el compromiso de un hijo es para toda la vida, ¿no, Gaby? Para toda la vida, ¿no? Como dices, para atrás ya no hay mucho que hacer, ¿no? Ya hay una niña, ya viene otro bebé en camino, pero lo que llama aquí muchísimo la atención, señora, es que... Ahora resulta que ya viene otro niño, ¿no? Bueno, pues así está. Pero cuando nació su hijo, yo no sé si usted recuerda, que seguramente sí, que cortaron un cordoncito, que los unía, el cordón umilical, que estaban unidos, que hasta ese entonces, el niño, en aquel entonces, ese bebecito necesitaba. Cuando los hijos nacen, señora, y van creciendo, nuestra tarea como padres es aventarlos a que sean independientes. Una cosa es que vivan bajo su techo, y seguramente muy agradecidos, y porque ahorita no se puede de otro lado. Y otra cosa es, entonces, la invasión a la intimidad es una violencia terrible, señora. Oye, ¿es ilegal eso, César, o no? Sí, hay una parte en el Código Penal, de hecho, que establece el derecho a la intimidad y a la privacidad. Fíjate. Entonces, el invadir eso, el hacerlo público, el comentarlo, el guardar imágenes, el tratar de intervenir en la reproducción y en la vida sexual de las personas, es un delito, es una responsabilidad de los individuos, es una elección de ellos. Y, legalmente, son adultos a partir de que cumplen 18 años. En esa parte, si conviven en su casa, le deben respeto, pero también usted les debe respeto directamente a ellos. El tipo penal establece que las relaciones en un domicilio donde cohabitan varias familias o varias personas, tiene que ser un ambiente de armonía y de respeto. Pero esos límites se platican. Yo creo que hasta te traumas, ¿no, Gaby? A lo mejor sí tiene razón, pero yo, mi hijo, tiene que hacer lo que no le digo. Sabes que, Rocío, es muy clásico de la mujer mexicana creer que los hijos son una posesión propia. Ay, yo pensé que ibas a decir andarse metiendo a los cuartos cuando están en hoy, no. Pero te voy a decir que no, pero no solo en este caso, sino para los que nos están viendo, es muy clásico de la mujer mexicana llegar y abrir la puerta del cuarto de los hijos, ¿no? Ay, es que está chiquito, sin tocar, ¿no? O el baño. Y entonces voltea el niño o la niña y le dice, me estoy bañando, ¿no? Ay, ahora resulta, si te conozco desde que eras así, pues, pero ya no está como cuando era así. Sí, no, pero espérame tantito, ¿no? Aparte estás invadiendo mi privacidad, ¿no? Es violentísimo y, por supuesto, que puede generar ciertos síntomas que no sean propios porque no me dan el derecho a mi intimidad, a mi privacidad en ese sentido. Es muy amenazante que un papá o una mamá vea a un hijo sin ropa, mucho más teniendo relaciones, masturbándose, lo que sea. Es muy amenazante para ellos. Y entonces, es tarea de nosotros, educarlos a la puertita cerrada y toda puerta que está cerrada se tiene que tocar. En mi caso es una regla primordial. No sé si estás o no estás, si estás solo, estás dormido. Hay que tocar siempre, aunque los conozcamos desde chiquititos. A lo mejor sí tiene razón, pero mi hijo va a hacer lo que yo le digo. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero que ella... Rosanaida, ya le dijo César que está en el código penal, le vale. ¿Por qué? Porque ella se le metió a mi hijo, yo lo que quiero... Ah, o sea, que sí le vale, ¿por qué? Porque ella se le metió. O sea, ¿por qué su mamá? Le vale. O sea, le puede decir al juez, juez, pues sí, lo diré en el código penal, pero ¿qué creo, señor juez? Yo soy su mamá, yo lo parí, yo tengo todos los derechos. No, bueno, yo no quiero ni saber la cara que podría un juez ahí. Rosina, desde un principio, desde que llegué a esa casa, ella me lo dijo, claro, yo no voy a dejar que tú te quedes con mi hijo. ¿Y por qué te quedaste ahí? Porque en verdad lo quiero, lo amo en verdad. He aguantado porque me dice que sí, que me va a dar mi lugar, mi casa. ¿Quién? Mi esposo. Ajá. Pero al paso que voy, no veo claro y realmente me está dando miedo. Pues tu lugar no te lo está dando, ¿no? Ni siquiera le está dando un lugar a él porque no, lo está así, desdibujando de la relación. O sea, ahí la que es marido, mujer, suegra, suegro. Oiga, ¿tiene, por cierto, tiene pareja? No. Búsquese un novio. ¿No? No, porque desde que yo, este, mi esposo me dejó, yo dije que iba a sacar adelante a mis hijos. Sí, pero ¿qué? O sea, ya la está agarrando con el hijo. O sea, ¿qué le vio cara de marido al hijo? ¿Y por qué lo quiere estar mandando tanto, Rosanaida? Porque yo quiero que estudie y ella se le metió. Señora, yo no me le metí. A ver, mire, Rosanaida, la verdad, la verdad es una sola. Ella se le pudo haber metido, como dice usted, pero si él hubiera tenido la conciencia de que lo primero era el estudio, se hubiera protegido los dos o él, cuando menos uno de los dos, para que no hubieran tenido criaturas tan pronto, ¿no? Le echo unas miradas. Porque además, Rosanaida, ¿qué es cierto que ya le dijo a Pamela y hasta al hijo también que no quiere que vuelvan a ser papás? O sea, que nada más les complica la vida, que mejor. No, porque yo quiero que estudie mi hijo, que tenga una carrera. ¿Y qué quiere que haga Pamela o qué? No, pues yo le digo a mi hijo que le voy a dar dinero para que vaya y no tenga ese hijo. Eso también es ilegal, ¿lo sabía? ¿Lo sabía? Pero yo no quiero que lo tenga. No importa. Fíjate, nada más, Osa César. Es una integración de usted. Una cadena de delitos. Esa parte es completamente decisión, uno, de la mujer. Incluso en México, aun cuando el hombre llegase a oponer, no está en esa parte legislado. Y si no está legislado, no está de alguna forma permitido. Los derechos reproductivos son de las cosas más sagradas que tenemos los individuos. Y en esta parte todavía más las mujeres, porque específicamente son las que van a tener un poquito más de cambios directamente en su cuerpo. Y el hombre está para respaldar directamente la decisión de la mujer. Y en un matrimonio es decisión de la mujer con la elección y platicándolo con el hombre. Pero no deja de ser decisión y derecho de la mujer de cómo quiere llevar a cabo su vida sexual, reproductiva y saber si quiere llegar a término en la gestación o no. Y mientras no se cumplan 12 semanas completas de gestación, estás tú en todo tu derecho de iniciar la interrupción legal del embarazo. Ojo, muchos ojos con los términos, porque en esa parte no solamente te harías tú responsable de un ilícito. Interrumpir el embarazo posterior a las 12 semanas de gestación sí es un delito. Solamente en tres circunstancias se permite. Cuando te pone en riesgo tu vida, cuando el producto viene con alguna alteración congénita o cuando es producto de una violación. Y en este caso no estamos en presentes en ninguno de estos tres supuestos. Claro. Ahora, ¿cuántas semanas tienes? ¿Cuatro? Sí. Apenas me enteré que tengo un mes de embarazo. Pero yo estoy en ese dilema, porque realmente mi esposo... ¿Qué dilema? ...en tener al bebé o no, porque ella se ha empeñado tanto en meterle a mi esposo que esto nos va a troncar más la vida, que no vamos a poder continuar estudiando. O sea, ¿David duda o tú dudas? De tanto que él duda, ya me puso a mí entre la espada y la pared. Si esto en verdad es lo correcto o no. Pero es tanto que ella se lo ha metido, porque él ni siquiera me hubiera dicho nada si su mamá no hubiera metido cizania de que no tengamos este bebé. Porque ella fue la de la idea y ella es la que no quiere a este bebé. Pero a ver, cuando tú le das la noticia... Ah, pero es que también cuando le das la noticia, estaba Rosanaida. O sea, no se la viste primero a David. Yo quise compartírsela a ambos, porque pensé que esto iba a cambiar, pensé que esto le iba a alegrar, y no, ¿qué fue lo que hizo? Me gritó. Pero ¿cómo le va a alegrar? Desde un principio me dijo que abortara. Pero ¿cómo le va a alegrar si todos los días se está cantando que por tu culpa que le arruinaste la vida, que quién sabe qué, que quién sabe cuá? O sea, está relacionado con tener familia, con... O sea, ¿tú crees que le iba a alegrar? Pues es que era una felicidad que yo quería compartir, pero al parecer a la señora le molestó más. Yo creo que algo tan lindo y algo tan especial lo debemos de compartir en primera instancia con nuestra pareja, ¿no? Mínimo para ver la reacción o lo que sea. Y ya después lo damos a conocer. Es más, ahora está de moda que hasta se esperan meses para poder, este... para decir que están embarazados, ¿no? Pero no tenemos ni un momento sin estar con ella. No hay ni un momento que no esté ella pegada a nosotros. Así, así, así está tan mal la situación. Pues sí, Pamela, pero también, o sea, nada que no hayan permitido ustedes, ¿no? Que no vas a estar conmigo. Rosanaida está mal, pero también ustedes están... Por favor, diría yo por estar permitiendo, ¿no? Adelante con David, por favor. Ella, él es la pareja de Pamela, el hijo de Rosanaida. Yo no quiero perder a mi mujer por la culpa de mi madre, por los malos entendidos. Pamela debe de entender que lo que está haciendo mi madre es por nuestro bien y punto. Me siento entre la espalda y la pared. Algunas de las dos deben de doblar las manos. Bienvenido, David. Gracias. ¿Tienes mamitis? No. ¿No? No. ¿Cómo te cayó la noticia de que vas a ser papá por segunda vez? La verdad, muy feliz, pero no me siento tan cómoda de saber que no tengo una economía firme ni por menos un lugar donde pueda estar con ellas. Bien. O sea, muy feliz hasta que mi mamá intervino y me dijo, ¿qué? ¿No conoces los condones? Porque eso fue lo que dijo él. Sí, bastante. Fue muy incómoda la parte. La verdad, me sentí demasiado... Es verdad, se me bajoneó mi autoestima al sentir esas palabras de mi propia madre. Por lo tanto... ¿Se lo dijiste en ese momento o se está enterando? Se está enterando. Oye, ¿qué fue más incómodo? ¿Eso que es muy fuerte o que les abrieran la puerta cuando estaban en plena intimidad? Que abrieran la puerta totalmente. Sí, sentí muy incómodo. No dice nada, más que taparnos y cerrar la puerta totalmente para que se fuera lo más rápido posible. ¿Y nunca le dijiste nada a tu mamá? Sentía la incomodidad, no sentía que fuera algo... O sea, ¿tú sí sentiste incomodidad a tu mamá, no? Sí, también ella. O sea, que yo no la he visto como muy incómoda, ¿o sí, Rosalinda? Rocío, yo, como le vuelvo a repetir, yo llevaba la ropa. Sí, yo llevaba la ropa. ¿Se le cayó cuando menos, Rosalinda? No, yo llevaba la ropa. ¿Se le cayó la ropa? Sí, por lo menos hubiera tocado la puerta. Mínimo, por favor. Sí la toqué, pero no escucharon. Bueno, pues si sabía que estábamos... Ahora está sin ver, ahora está en mi casa. Rosalinda, cuando no contestan, una de dos, o están dormidos, o no se puede entrar, no puedo contestar, no entra uno. Pero está en mi casa. En mi casa. Ahora sé que estamos en su casa, pero estamos en su casa. Para todo. O sea, yo lo puedo preguntar. Yo siempre le he dicho, yo siempre le he dicho a mi casa. Y ves que en mi casa, en mi casa. Yo lo que quiero es que estudie mi hijo. ¿Puedes seguir estudiando? Ella se le metió. No lo dejan. ¿En qué momento no lo dejó? No estoy agarrando. No, ¿verdad? Tú te le metiste. ¿En qué momento me le metí? Yo escogí a ella para hacer una familia. Y tú vas a hacer lo que yo te digo. Pero no siempre puedo hacer lo que tú dices. Sí. Necesito formar una familia. Sí, porque están en mi casa. Ya ves, simplemente me encuentro entre la espalda. Acústame que me encuentro. Acústame que me encuentro. La pregunta de oro. ¿Cuándo se van a ir de la casa? Porque mientras estén en su casa, ella no va a cambiar el speech. Es su única frase es es mi casa, es mi casa y es mi casa. Antes no ha dicho y hágale como quiera porque pues es su casa. ¿No? Sí. ¿Cuándo se van a hacer lo que yo le digo? No es la manera de solucionar ese problema debido a trabajar. ¿Cómo? ¿Yéndose solamente? Bueno, sabemos, ¿podemos irnos solamente o es que Pame no quiere irse? ¿Quiere la comodidad? Oye, a ver, pregunto, pregunto. ¿Tú tienes papás? Sí, tengo mamás. ¿Y por qué no se van a vivir con tu mamá? ¿No te llevas bien con ella o qué? Sí, de hecho, ella no interfiere en la relación. Me ha dicho que soy masoquista. ¿Ella es tu mamá? ¿Tomasa? ¿Quién dijo? ¿Quién le ha dicho que eres masoquista? Mi mamá. Ah, ya me cayó bien. A ver, espérenme un tantito. Adelante, por favor, con Tomasa Producción. Pues sí, ya me cayó bien. Mi hija está de arrimada en esa casa. Yo no sé qué hace ahí si nadie la quiere. Yo le he dicho a mi hija que debe de ponerle un alto a su suegra. Señora, deje vivir su vida a mi hija y a mi yerno. No ande de metiche. Bienvenida. A ver, Tomasa, que la hija es masoquista. Sí, Rocío. ¿Será? Sí, porque permite que la insulten, que la traten mal, quiere estar en esa casa. Ajá. Pero tú eres su mamá. A ver, sí es hija de la mala vida, como decimos en México. Pues sí, porque no pone, no le pone un alto a su suegra. Ajá. Su suegra la humilla, le grita, no la deja hacer sus cosas, no nada. ¿No la deja trabajar? No. ¿Ni estudiar? No, ni estudiar, porque está ahí en la casa. no es que yo la humille. O sea, no la deja hacer absolutamente nada. No es que ella no sabe hacer las cosas. Como yo le digo, yo le digo, haz esto bien, haz el otro. Y nunca, nunca puede hacer las cosas. Como yo le estoy diciendo, no se puede hacer las cosas. como ustedes quieren, no, pero van a hacer a mi manera. Mira, el punto es aquí, que si lo que quieres es que ellos se separen, pues yo creo que es una decisión. Ahora siempre, ahora siempre me dice, voy a ver a mi mamá, cuando a veces viene con el pelo cortado, viene diferente, con las uñas. Ay, señora, pues que no me puedo ni arreglar. Ay, tío, tío, qué miedo. Rosanilda, te pregunto. Perdóneme, Rosanayda, este, por favor, el hecho de que tú quieras que se separen, yo creo que lo debes de dejar ya, te debes de olvidar ese asunto, porque es una decisión que ellos tendrían que tomar en caso de que se llegara a dar. No lo creo, A lo mejor sí tiene razón, Rocío, pero no, yo quiero algo mejor para mi hijo. Ella no le conviene. Y yo creo que él lo va a decir que es lo mejor. Tú no le convienes, tú no le convienes. ¿Y usted cómo sabe que no le conviene? ¿Por qué? Yo como me siento, pelea una, pelea la otra, no me dejan hablar, no me dejan expresarme, y si le doy preferencia a una, la otra empieza a gritar, empiezan a insultarse. Porque no le has metido un alto a tu mamá. Simplemente no me dejan ni hablar. Pregunto, ¿y entonces por qué no has buscado una solución? Porque él tiene que hacer lo que yo le digo. Várgame y otra. No. O sea, ya tiene como sus frases. Yo creo que se ha hecho varias planas. Y debe de tomar sus decisiones. Varias planas de bebé. O sea, tiene que hacer lo que yo le digo. Es mi casa. ¿Cuál es el otro argumento? No la quiero. Este, no sabe hacer nada. Dios mío, por Dios. No se, no se cansa. Y de mi cuenta corre que no va a estar con él. ¿Ve, Rocío? Él tiene que tomar la decisión. No, de mi cuenta corre que no va a estar con él. ¿Qué pasaría? Oye, ¿quiere a la niña o no la quiere? Ella dice que sí, que por eso es que la ve. Ah, ¿sí? Que no quiere que siga mis pasos. No sé qué pasa. Cuando se sale, me deja a la niña. ¿Cree que en verdad la voy a dejar a mi hija? ¿Por qué no la quiero? Porque siempre se la está quitando. Si la quisiera, realmente la dejara, que su madre se la, estuviera con ella, que le hiciera sus cosas y todo. ¿Usted no se la quita? ¿O sea, ¿le quita a la niña? Sí, se la quita para bañarla, para todo. ¿Cómo está eso que te quita a la niña también? Sí. ¿Por qué? Porque dice que sale un inútil. No, cuando ella se sale a Rocío, no se lleva a la niña, se va sola. ¿Quién sabe con quién se va? No, yo sí me llevo a mi hija. No tengo con quién dejarla. ¿Cree que tengo la confianza de dejársela cuando se pone toda la noche? No se la llevas. Sí. ¿Entonces de dónde saca que dice que la dejas? No se la lleva. Es que es lo que ella dice. Llega y le dice a él que me voy todo el día, que se queda la niña a su cargo. Yo le he dicho, ¿cómo bañarla? Y la niña luego anda llorando después que le añora. Pues es que es lo más normal. No soy la mamá perfecta. Y nadie nos enseña a ser padres. ¿Cómo atenderla? Ay, pues está muy bien. Respeto su opinión, pero es Rosanaida. Rosanaida, te voy a, te pregunto, este, ¿qué a tus hijos nunca se les metió el jabón en los ojos? No, porque yo sí no sé bañar, no sabía bañar. Todos los niños se les meten el jabón en los ojos y hay algunos lloran. Del que, del que cuando te cae aquí, no, o sea, puedes parpadear y no te cae el jabón en los ojos. ¿Cómo que cuál es ese, Chimino? El camión de no más lágrimas. Que te cae en los ojos y no lloras, por Dios, que no es tan agresivo. No, pues con qué jabón bañaste a tus hijas, tú, Chimino? Dios mío. No, bueno. Jamón para lavar y la remojaba en, no sé, suavizante, Dios mío. A ver, o sea, por Dios, Rosanaida, ¿hasta cuándo? No, pero no, yo no la quiero para mí. Pero ahí está con él. Ahora, tú estás dispuesta. ¿Dispuesta a terminar tu matrimonio por tu mamá? No, totalmente no. ¿Y qué solución quieres ponerle? Solución, salirme de la casa, claro. Quiero buscar, bueno, ahorrar para irnos a un cuarto. ¿Vas a salir? Sí, vas a hacer lo que yo digo. Pero no siempre, sí, agradezco que seas mi mamá, agradezco, agradezco que me hayas apoyado, que me hayas ayudado en la escuela, que me hayas criado, pero no puedo, puedes tener control de absolutamente toda mi vida. A los dos. No puedo. Y a la niña, sí. A ver, yo sí los apoyo. Oferta. Es que el problema es que no puede ser rechazada. Dice Tomasa que si ustedes quieren salir de la casa de tu mamá, ella con mucho gusto lo recibe en su casa. ¿Pero él no se va a salir? ¿Aceptamos la oferta o no? Él no se va a salir. ¿Esta? Es que ese es el problema. Ella no lo deja que hacer. por favor. Él no se va a salir. Ok, yo pregunto, no, olvídate de que está tu mamá y de que está Pamela. Te pregunto yo, Tomasa está haciendo una oferta, sálganse de ahí, vénganse a vivir conmigo. Si el problema es el techo y ustedes no tienen para pagar uno propio, bueno, cuentan con el de Tomasa, ¿aceptas ir a vivir con Tomasa o no? Él no se va a salir. Él va a hacer lo que yo le digo. ¿Ya ve la mamá? Él va a hacer lo que yo le digo. Él va a hacer lo que yo le digo. Que no quiere que se salga así, ni que sea responsable, ni nada. Hágame un favor. Deje que su santo niño reaccione con su lengua. Que lo deje que sea él. Deje que él me conteste, por favor. Quiero ver si David tiene lengua, como le decimos a los niños, ¿no? A ver, ¿sabes hablar, mi vida? Dios mío, no lo dejan ni hablar. ¿Quieres tomar una decisión o no? Sí. ¿Qué dices? ¿Te vas a mi casa con mi hija y con tu niña? ¿Te quedas con tu mamá a que te lo haga todo, a que te salve la vida? Déjalo, por favor. Yo no puedo ni tomar la decisión para que la hable. Pero habla, responde. Me toman de la mano ambas. Responde. Pues es que, ¿quién es tu pareja? Te estoy preguntando yo, respóndeme a mí. Ella no te conviene. No. Ella no te conviene. ¿Y usted qué sabe de lo que le conviene? Ella, tú no le convienes. Ajá, ¿y cómo sabe que no le convengo? De mi cuenta corre, que tú no vas a estar con él. Ay, está segura. La última decisión lo tiene él. ¿Por qué se mece? Por vida de Dios, suelten a ese muchacho. ¿Qué es eso? Mucha presión. Sí, Rosy. A ver, ok, a ver. ¿Puedes venir para acá tantito? Sí. Tantito. Te vamos a dar tu espacio, ¿no? Es que digo, si te dejo ahí, te siguen agarrando, ¿no? Sí. ¿Qué decisión quieres tomar o no sabes qué decisión toma? Es más, lo piensas, no te sientes. Aíslate un rato y ahorita regreso para que me digas si te parece buena idea que Tomasa les haya ofrecido su casa o quieres seguir al lado de tu mamá. Si te dieran a elegir entre tu mamá y tu esposa, ¿a quién elegirías y por qué? Yo elegiría a mi esposa porque es con la persona que decidí pasar el resto de mi vida. Mi mamá, porque por ella estoy por aquí, estoy aquí en este mundo. Pues a mi esposa, porque es la pareja de mi vida. Mi marido tiene mamitis y ya no lo soporto. Es lo que dice Pamela, quien, híjole, en una de esas va a tomar una decisión pues que no sabemos. A ver, ¿ya? ¿Lo pensaste? Lo pensé más claro, claro. Ajá, a ver. Pues mi decisión no sería irme con ella. ¿Con Tomasa no? No, con Tomasa no. Pamela me lo ha indicado bastantes veces, quiere su espacio, quiere su casa, pero tampoco se quiere ir a un lugar donde estemos solos, donde empecemos desde cero, donde no... ¿Por qué? Si tú te vas, me voy a enfermar. Porque no tenemos algún dinero ahorrado todavía. El dinero se gasta continuamente. que se va a enfermar. ¿Y entonces? Si tú me dejas, me voy a enfermar. ¿Y entonces? Por tal de que te quedes, te dejo la casa. No la voltees a ver. No la voltees. Como decimos, ¿no? No, no voltees, no vea la luz. Tú sigue, no vea la luz. No lo veas, por favor. ¿Sí, no? Como los doctores cuando llevan los niños a vacunar, ¿no? No vea la jeringa, no vea... Cierra los ojitos, cierra los ojitos, por Dios. No la voltees a ver, toma tú la decisión y... ¿Te quedas con tu mamá? No, nos tenemos que ir solos, independizarse. Sí, totalmente. No, hijo, no. Aunque sea un cuarto, ¿no? No, porque si no me voy a enfermar. Por tal de que te... Por tal de que te quedes... Ella tiene la suficiente para decidir con quién se va. No, totalmente diferente. ¿Ah, sí? Con tu hermana, ¿cómo es? Es una persona más callada, no se mete en su relación. ¿Por qué será? Porque se fue de la casa. Porque desde un principio tu hermana se casó y se independizó. Yo me meto con él porque yo quiero que estudien. ¿O no? Que salga... Que salga de... Ahora, ¿qué onda con los estudios? Pues, ¿lo vas a continuar? Necesito continuarlo. Claro, si quiero darle una mejor vida tanto a Pamela y a mi hija, tengo que continuarlo. Yo quiero lo mejor para él. Y claro, una mejor calidad de vida. Dijiste hija. O sea, que el bebé que está esperando ahorita no... ¿está considerado? Sí, sí está considerado. No lo sabes. No lo sé. Es que es mucha presión la que cargo. Continuamente me están preguntando si quiero que nazca, si en verdad la quiero, si voy a continuar con ella. ¿Quién dice eso? Ambas. No, yo... ¿Las dos te hacen la misma pregunta? Claro, si voy a continuar con ella. Ella quiere... Ay, Dios. Ella quiere que... Ya no quiere que termine... Bueno, que termine con ella como tal. Ella me pregunta a mí como tal, ¿vamos a continuar? Si no para que la relación continúe o se acabe. O sea, Pamela duda también. También, claro. Ajá. Rosario, ¿cómo no quiere que dude si ella es la que se encarga de meterle cosas? Lo manipula mucho. ¿Tú le haces ese tipo de preguntas a tu marido? Sí, porque hay ocasiones en que él me hace dudar que quiera seguir conmigo. Por ejemplo, el que me haya dicho que aborte es como decirme que él tampoco quiera este bebé. Me hace dudar de mí misma, de que quiera esta relación. ¿Y qué has decidido tú, Pamela? Yo lo amo y quiero que esto... No, tú y el bebé. Yo quiero tenerlo. ¿Tú lo quieres tener? Sí. Sí, es mi decisión y aunque ella intervenga o él no lo quiere, yo quiero tenerlo. Yo le doy dinero a mi hijo para que lo saques. Yo no quiero, yo no tengo dinero. ¿Por qué no le da dinero para apoyarlo? Ella debe detener a su hijo. No, no, no. No lo pueden matar. No, no. Tomasa, lo que pasa es que quien tiene que tomar esa decisión es Pamela y nadie más. Absolutamente nadie más, pero bueno, tristemente no aceptaron. ¿Cómo se van a deshacer de un bebé? Aunque sea embarazo, lo que sea, es una vida ya. Eso lo hubieran pensado antes y se hubieran cuidado. No va a estar con mi hijo. Oigan, ¿por qué no se protegieron? ¿Es una bendición? Sí, pero de mi cuenta corre que no va a estar con mi hijo. ¿Por qué no se protegieron? Si no estaba planeado tener otra bebé. Supongo que falló en el objetivo. Yo se lo dije, Rocío. Nos estábamos cuidando. Sí, totalmente nos cuidamos precisamente para que no vaya a fallar algo similar y pasé esto, que obviamente no tenemos la economía suficiente, no tenemos un lugar estable, más aparte, mi trabajo no nos alcanza, por lo cual, no tenemos gran cosa, y aparte, sigo pagando el carro, más aparte, le sigo dando dinero. O sea, hay muchos compromisos que cumplir. Sí. Rocío, es que sí pudiera ver la manera de salirnos, pero su mamá le pide más dinero de lo que es. ¿Por qué no trabajas? Yo creo que sería una buena oportunidad como para que ustedes se sienten a platicar y llegan a ver. Nos encantaría poder seguir así, pero en una manera bastante inteligente, Pamela, tú puedes hacer que tu marido te dé la confianza para que salgas a trabajar. ¿Hay necesidad? ¿O no, David? Sí, sí, hay bastante necesidad para salir de la casa. ¿Y? Y aparte, no tengo con quién dejar a mi hija. O sea, a ella no se la voy a dejar Me la puedes dejar a mí, mi hija. Mira, si la casa no hace nada. Yo te ayudo. ¿Por qué? Si la casa no hace nada. Usted se toma discusiones o sea, que no le corresponde. No sabes hacer las cosas. A ver, Pamela, te agrede en frente de tu hija. Sí. ¿Y tu hija cómo se comporta contigo? Llora. ¿Pero no es grosera contigo la niña o sí? No. O ella se espanda cuando ella empieza a gritar porque ella se pone a gritar. En cualquier momento, si la niña empieza a responderle a la mamá o a ponerse el tú por tú, pues no se sorprendan porque lo está aprendiendo muy bien por parte de la abuela. Los niños tenemos, bueno, los niños tienen ejemplos a seguir, ¿no? tienen ideales de personas y una de ellas puede ser la abuela, ¿por qué no? El papá, la mamá, la abuela, los adultos que están viendo. No sabemos qué personalidad le vaya a hacer como más impacto a ella, ¿no? Imagínate, que tiene poder al que tiene la batuta en la casa. Entonces, es bien peligroso porque lo que estamos creando es una confusión de roles, es decir, mi mamá es acá pero la que manda es mi abuela, pero mi abuela agrede a mi mamá y en cualquier momento tu niña está para voltearte y decir, está muy chiquita, pero no le falta nada para voltear a decir, tú cállate, eres una inútil. Ahora, yo no creo que eso sea bueno para tu nieta, ¿la quieres? Sí, yo la quiero a mi nieta. ¿Y por qué le das tan malos ejemplos? Rocío, la niña me sigue mucho a mí porque yo la baño, le doy de comer, ella nada más en la calle, ella nada más se la vive en la calle, ya viene con sus uñas grandes, ya sus uñas bien pintaditas, su pelo cortado, por cuestión de ella, dejé de hacer ciertas cosas para no meterme en problemas con ella. Yo pregunto, Rosanaida. Es cuando llega de trabajar, me dice. Rosanaida, te pregunto, ¿cómo sabes que trae el cabello recién cortado? Porque cuando se va, cuando llega, viene diferente. Y por eso ya lo trae recién cortado. Sí. ¿Yo no le veo las uñas largas? Pues, ahorita, porque no las quiso traer. Te pregunto, ¿tú crees que eres una buena influencia, un buen ejemplo para tu nieta? Sinceramente. ¿Sí? ¿Sí? Con la duda, no me quedó muy clara tu respuesta. El hecho de que trates o maltrates, más bien, a la mamá de tu nieta, ¿tú crees que estás demostrando amor a tu nieta? Sí, yo quiero mucho a mi nieta. Te hice una pregunta. Escucha, por favor. ¿Tú crees que maltratando a Pamela, que es la mamá de tu nieta, le estás dando un buen ejemplo a tu nieta? A lo mejor sí tienes razón, Rocío, pero ella no. Esa es otra palabra que también no... O sea, a lo mejor tienes razón. Pero yo no la quiero. Cabe la posibilidad de que te dé el beneficio de la duda. Cabe la posibilidad, dependiendo. Pero lo que viene después es, pero pues, yo soy la mamá, él va a hacer lo que yo quiera. Sí, porque es en mi casa. Y además, algo aquí muy importante, tú también estás siendo violentado. Al momento en que no te dejan tu libertad para ejercer tus decisiones con este sobreproteccionismo que tiene tu mamá hacia ti, eso es violencia. Y tú también eres sujeto de violencia. Y comentabas hace rato, Pamela, ¿dónde dejo a mi hija? ¿Qué crees? Que si te pones a trabajar, te dan seguridad social. Y si te dan seguridad social, tienes también derecho a que tu hija pueda acceder a una guardería. Y entonces, rompes ese círculo vicioso, te empoderas, contribuyes al gasto del hogar y los dos salen adelante. Esas son las salidas jurídicas que hay. O sea, ¿puedes tú trabajar? Sí. ¿El trabajar te va a dar ciertos derechos? Sí. Esos derechos te van a dar, independientemente de recursos económicos, la posibilidad de romper con el patrón que tienes, empoderarte, contribuir a la casa y crecer como pareja. Claro. Los dos se tienen que poner las pilas. Tú, entendiendo que tu mujer no es de tu pertenencia, no es de tu propiedad y que es un ser individual, y entonces, bueno, tiene que tomar sus decisiones, puede trabajar. Yo creo que también, Pamela, estás muy joven, tienes que retomar tus estudios. Si quieren, en verdad, y es lo más inteligente que he escuchado hasta ahorita en el panel, lo que acaba de decir David, yo quiero tener mejores oportunidades para mi familia, yo mismo necesito mejores oportunidades, ¿cómo las puedo obtener? Pues estudiando, terminando mi carrera, te quedaste en el primer semestre de ingeniería, ¿no? Sí, así es. Pues entonces, fíjate, entraste al poli, que es bien difícil. Se logró lo que no pensaba. Exacto, y luego, ya que lo lograste, abortaste la misión, no, tienes que, ahí es cuando más, tienen que, este, echarle ganas y concentrarse. Sí. O sea, se embarazaron, no se enfermaron, no, 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 no fue el fin del mundo, o sea, venía una criatura, oye, tenemos que redoblar esfuerzos, no es solamente ya una persona la que tiene que trabajar y estudiar, somos dos personas las que tenemos que trabajar, estudiar y ver cómo vamos a resolver la crianza de nuestra hija, no estar, nada más esperando y pues me tengo, tengo necesidad de irme a vivir a la casa de la suegra y por eso voy a permitir que me falten al respeto, que me hagan la vida complicada, que me humillen, que me ofendan cada que se les pega la gana, pero además que mal eduquen a mi hija porque la niña está creciendo con ese tipo de ejemplos, me parece muy tóxico ese ambiente, demasiado tóxico, sinceramente, ahora, Tomasa les está ofreciendo la ayuda, no la quieren tomar, acabas de decir que mejor se van a un cuartito, se independizan, me parece sensacional, pero vele poniendo fecha para que entonces lleguen ya a un acuerdo y tú también ponle fecha, ¿ya la vas a dejar trabajar? Sí, claro, lo que estoy preguntando es ¿ya la vas a dejar? De hecho, lo que me gustaba anteriormente de ella y lo que me cautivó totalmente fue que tenía metas, tenía sueños, tenía un plan de vida. Y ya no, Rocío, es que sí las tengo, pero ¿cómo? ¿Cómo cuando la señora le mete ideas en la cabeza? Ella no te conviene. Cuando ella es la que se entromete y le empieza a decir que me salgo todo el día, ni siquiera me puedo arreglar como yo quiero, no me puedo poner unidas porque por las unidas no puedo hacer nada cuando ella es la que no me deja hacer nada. A ver, pregunto, 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 pregunto. Es que ella se sale, ella se sale cuando se va a trabajar. para estar peleando para que me insulten. No podemos estar así. Prefiero salirme a estar en su casa realmente. Quiero que te dejen de pelear solamente. Y no es cierto, porque usted no me deja, porque usted se toma atribuciones que no le corresponden. No, eso no es cierto. Tiene tantas órdenes que no deberías. Digo, ya que estamos en esta plática, ¿no? Ella se sale, cuando él se va a trabajar ella se sale y cuando llega de trabajar le dice que ya hizo todo cuando yo lo estoy haciendo. porque usted no lo quiere. no acomode las cosas para donde tú quieres, porque de todos modos no la dejas hacer nada. Si quiere cocinar, malo. Si no quiere cocinar, malo. Me escuchas, por favor. Si quiere hacer el aseo, mal hecho. Si no, si sí, también. Entonces, Dios mío, nada te acomoda, Rosanaida. Si está en la casa, malo te estorba. Y si se va, también está mal. Nunca, nunca hacer. Ella siempre hace lo que ella quiere. A ver, Rosanaida, para que termines con ese discurso ya. ¿Qué crees? Te tengo una noticia. Ya no aprendió. Si ya le enseñaste dos años y no las hace como tú quieres que las haga, no aprendió, déjala en paz. Deja que haga las cosas a su manera. ¿Perdón? Yo quiero lo mejor para mi hijo. Yo no quiero que esté con él. Bueno, señora, pero nosotros sabremos qué es lo mejor o qué no, pero es de los dos. Es nuevo, mamá. Tenemos que, mamá, tenemos, pero mamá, yo la escogí a ella, yo la escogí, yo la escogí para sus frases. O sea, de verdad, Rosanaida, Rosanaida, cuidado con tus palabras. Verdaderamente sí se te pueden cumplir, pero el resultado no sé qué tan bueno vaya a ser y no sé si te vaya a gustar demasiado. Puede ser todo lo contrario de lo que tú planeas. Tú quieres a tu hijo a tu lado y sin Pamela. Sí, porque ella nada más se le metió. ¿Y si se te va y si ya no quiere volver a regresar contigo? ¿Por qué tú lo estás orillando a eso? No, él tiene que hacer lo que yo le dije. Válgame, Dios. No, ya está grande. Señores, ya. Él tiene que hacer Ya cortó el cordón umbilical, entienden. Ya es un hombre independiente. Pues espero. Según él sí, ¿tú crees que eso pase? Tú que los conoces bien. Pues yo digo que sí, si él se hace a un lado de su mamá, tiene que pasar unos pantalones para tomar una decisión. ¿Es tu única hija, Pamela? No, tengo un hijo también. ¿Tienes un hijo? Sí. ¿Y tu hijo vive contigo? Sí, él vive en la casa. Él es soltero. ¿Es otra es mal? Le estás dando una mala imagen a nuestra hija, a la cual, ¿qué tal si a mí me responde mal? ¿Vas a permitir también eso? Que responda mal a mí, ¿mi propia hija me responda mal a mí? No, yo ya te dije. O que lo trate así igual. O que me trate mal a mí. Yo quiero lo mejor para ti. Yo siempre te lo he dicho, yo quiero lo mejor para ti. Esa mujer no te conviene. ¿Por qué no me conviene, mamá? Ya te lo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú te sales, ella también se sale. ¿Y a dónde va ella? ¿Y qué? ¿No puedo ni salir? Todo el día. ¿Y qué tiene? ¿Para qué me quiere en su casa? Si todo el tiempo me está reclamando, si todo el tiempo está atrás de mí diciéndome que soy un inútil, que no sabe hacer nada, ¿para qué me quiere? Pues esa es la mujer. Pregunto, Pamela, ¿cuándo te sales, te vas a la casa de tu mamá? Sí. Algunas veces está. Porque luego va a comprar su mandado o cosas que necesite. ¿Pero mandado para qué? Oye, ¿mandado para qué si no te dejan cocinar ni hacer nada? Pero tenemos que contribuir en la casa porque esa es otra cosa. Aparte de que le pide gasto a él, pide cosas del mandado. ¿Y tú vas a hacer las compras? Es correcto. ¿Y se las llevas a Rosanaida? Sí. Cuando ha ido, ha llevado a su niña. No ha ido sola. Porque dice, eso es otra mentira de Rosanaida, que se sale y que se sale sin la niña. Ha ido con la niña. Se sale sola. ¿Cómo son las cosas? No sé a quién creerle como tal. Ella dice que se sale sola. No, pues qué error. No, no, no. A ver, fíjate nada más, Gaby. No sé a quién creerle como tal. Y ahí estás mal porque a quién le tienes que creer. Pues a la que escogiste como esposa. Es tu pareja la madre de tu hija. Se supone que tienen la confianza, ¿no? Así es. Y ni siquiera deberías de estar en ese predicamento, ¿no? Si tú supieras ponerle límites a tu mamá, ni siquiera te tendrías que ver en la necesidad de a quién le creo. Pero a mí me parece que hay una zona de confort muy importante por parte de los dos. O sea, finalmente tienen muchos beneficios de vivir acá, que la señora Rosanaida se las está cobrando a la mala un poco, pero parece que también tienen muchas zonas de confort ahí adentro y eso no les permite también moverse del lugar y decir, a ver, no, vamos a hacer otra cosa y nos vamos cambiando y vamos teniendo una vida verdaderamente independiente. Ahora, ¿de quién es amiga Brenda? De ambos. De ambos. ¿De los dos? Sí, de ambos. Y lleva más tiempo de ser amiga de... De tuya, David. Sí, así es. Pero tienen una buena relación. Sí, de amigos. Ok. ¿Y ella qué sabe acerca de la relación de marido y mujer que tienen ustedes dos? La verdad, muy poca, casi no platico, así que digamos, muy frecuente con ella. ¿Y tú, Pam? Yo sí. ¿Le has contado cómo está la situación? Pues realmente le he contado solo lo de mi suegra, cómo es, cómo vivimos. ¿Es como tu confidente? ¿La puedes considerar tu confidente? ¿Te ha dado consejos? Sí, es muy buena mía. ¿Por buenos o...? Buenos. ¿Como por ejemplo? Que lo aguante, que lo ame, que esté con él, que realmente lo apoye. Que lo aguantes, no, pues si no lo traes cargando, ¿no? Que aguante toda esta situación. Yo creo que aguantar es igual a cargar, y yo no creo que estemos para cargar absolutamente nada, sino para acompañar, ¿no? O sea, sé comprensiva, puede ser, sé buena compañera, haz equipo con tu marido, pues sí, comuníquense lo que quieras, pero aguántense. Ay, Dios mío, ya la propia palabra me da flojera, pero bueno. Bienvenida, Brenda. Tú eres amiga de los dos. De los dos. ¿Más de David o más de Pamela o igual de los dos? Más de David. Tengo más tiempo de conocer a David. ¿Desde hace cuánto lo conoces? Desde hace seis años. Ok. ¿Y tú tienes hijos, eres soltera, casada? No, tengo dos hijos. ¿Tienes dos hijos? ¿Pero eres mamá soltera? Soy mamá soltera. ¿Y cómo ves esta relación entre David? Es un poco molesta porque Pamela sigue mintiendo. ¿De qué estás hablando? Yo creo que a la que le corresponde decir la verdad es a ti. ¿Acerca de? ¿De qué está hablando? Del embarazo. ¿De cuál? ¿No está embarazada? No, sí está embarazada. Pero yo creo que a ella le corresponde decir la verdad. A ver, ¿tienes más tiempo? No. ¿Qué pasa? ¿Lo perdiste? Este bebé no es tuyo. Ya ves, te lo dije. ¿Ya viste que por qué te digo que no te conviene? Señora, usted guarda el silencio que usted también influyó en esto. ¿Ya viste? ¿En qué momento, Pamela? ¿Estás diciendo que Rosanaida influyó en que te embarazaras de otra persona? ¿Cómo? O sea, ¿no es suficiente hombre para ti? Realmente, si tuvieras el garaje, desde un momento hubiera bien salido de ahí. ¿O nunca me hiciste entender que esa mujer nunca te iba a ir a ir a trabajar? ¿Puedes soltar a tu hijo, por favor, Rosanaida? Por eso, nunca estás, nunca tienes tiempo, siempre estás cansado. Pero si no tengo tiempo, es porque me voy a trabajar para que no lo hagas mejor. El tiempo que tenemos, estás con tu mamá, y si no, le das la razón a tu mamá. Deje que hable, Brenda. Brenda, ¿por qué tanto cariño? ¿Te quiere mucho la señora? Es que yo era pareja de su hijo, en la secundaria. ¿Cómo crees? Yo la quiero mucho. ¿Hace cuánto? En la secundaria, hace seis años. ¿Y se llevaban bien ustedes? Sí. Ay, o sea que sí quiere a alguien, Rosanaida. Pues yo pensé que no, es que hay señoras, Gaby, perdón, pero con todo respeto. No quieren a nadie para sus hijos. Nadie es, nadie, nadie es suficiente para sus príncipes. Y también los hayas hacer recesas. Yo la quiero a ella, porque ella, este... Nosotros hicimos un trato, nos íbamos a casar, y yo estaba dispuesta a esperar hasta que él terminara su carrera. Pero estabas en la secundaria. ¿Cómo, se iban a casar desde la secundaria? No, hasta que él terminara su carrera. ¿Tú te llevabas bien con Rosanaida? Yo a ella la conocí, porque, bueno, aparte de que eres su pareja de él, ella es mi clienta también, ella me compra por internet. Fue más la amistad por eso. Y se supone que éramos amigas, hicimos una amistad. Tú me contabas todo y yo te contaba todo. Sí, pero no es justo. Él es un buen hombre. Él dejó sus estudios, él dejó todo por ella, y no es justo que ella le mienta de esa mancela. Por favor, te pregunto, ¿cómo es que tú te enteras que ese bebé no es de David? O sea, ¿cómo te confió a ti, Pamela? Sí, me lo confió. ¿Cómo? Por medio de chat. ¿No supone que siempre estabas con tu mamá y ibas a comprar? ¿En qué momento te fuiste? ¿Tenemos captura de pantalla, producción? A ver, quiero verlas, por favor. Porque ya no te convenía. Quiero verlas en la conversación. Porque ya no te convenía. Por favor, David. Pamela, ese es tu teléfono. ¿Es tu teléfono, Pamela? Sí. En verdad necesito confiar en ti. ¿Te acuerdas del chavo con el que estabas saliendo? ¿Chavo con el que estabas saliendo? ¿Estando casada? Bueno, ¿estando en una relación con David? ¿Tenías otra relación? Sí. Yo a él lo conocí hace tres meses. ¿Ya ves, Rocío? Estoy embarazada. ¿Por qué momento te salía? ¿No le pone que por eso siempre estabas con tu mamá? ¿No se supone que por eso estabas en la casa? ¿No se supone que por eso te salía? No sé qué voy a hacer. Ay, Dios. Oye, pregunto. ¿Quién es el papá del bebé, entonces? Yo siempre te dejo cuando te vas a trabajar. ¿Quién es el otro? A ver, espérame tantito. ¿De quién es ese David o del otro? ¿Del otro? No sé qué voy a hacer. Pues decir la verdad. ¿Estás loca al final? Que ya no aguantes a tu suegra. ¿Qué pasó con el otro? No sé qué hacer responsable. ¿Se fue a Estados Unidos? ¿El papá de tu bebé? Sí. O sea, que el papá del bebé no es tu marido. No. Por eso le quiere... Pregunto. Por favor, por favor, por favor, por favor. Pregunto. O sea, que no estás enamorada de David. Sí. Sí, estoy enamorada. ¿Y por qué estabas con otra persona? Porque me dejabas solo. Señores, necesito escuchar. No quiero, no quiero. Yo en confianza. Yo siempre se lo digo que ella se hacía la misma. Que me dejaste sola. ¿A poco no estás de acuerdo en que lo hubiera ocultado? No, no estoy de acuerdo porque también con ella. Señores, por favor, Pamela, de verdad que no entiendo muchas cosas, ¿eh? Porque yo le di la confianza para... ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me comentó? ¿Tú tampoco lo sabías? No, yo tampoco lo sabía. Ahorita me acabo de enterar. Mamá, en todo caso, te hubiera dicho, quiero salir con alguien más. ¿Me hubieras apoyado aún estando con David? Claro que no. Entonces, ¿cómo es que te iba a decir? Ay, Dios mío. Sí, pero es que no. Para en el mundo, me quiero bajar. ¿Qué es esto? Pamela, Pamela, a ver, por favor, Rosanaida. Por favor, piensa. Eres una mamá, mamá de una nena de dos años. Mamá, estoy casada, pero quiero salir con alguien más. Obviamente una mamá que se digne serlo. Y en sus cabales te va a decir, no me digas, ¿quieres salir con alguien más? Pues mira, mi vida, hay una cosa que se llama divorcio. Y si estás dentro de un concubinato, pues disolución del concubinato. Primero te separas y luego sales con quien quieras. Pero no puedes hacer las cosas de otra manera, Gaby. Exactamente. Y no es pretexto, entiendo esa parte que argumentas, Pamela, de decir, me dejaste sola, no estabas conmigo. Siempre le das el lugar a tu mamá. Está muy bien, pero hay formas. Entonces, si ya no quiero estar, primero disuelvo esto, no solo por ti, sino también por tu niña y por ese bebé que viene en camino. Me quito de ahí, me separo. Y entonces, vuelves a salir con alguien, haces otra cosa, pero eso, todo lo que has vivido aquí adentro, no justifica que hagas ese tipo de acciones. Y entonces, quiero dobletear y tripletear y con uno y con otro. Y mucho menos es gravísimo para él. Estarle poniendo la paternidad a David cuando no es de él en ese sentido. Entonces, creo que sí hay muchas cosas que arreglar aquí. Muchas cosas que arreglar. Si ya no quieres estar, se vale. Pero como debe de ser. Ahora, legalmente yo no sé aquí qué pueda suceder, César, porque hay una menor de edad de dos años. Hay que tomar cartas en el asunto de manera inmediata por varias razones. Uno, tienen que ver específicamente qué es lo que va a pasar y cómo vas a seguir haciendo frente a tus obligaciones con tu hija. Si va a seguir o no va a seguir con ella también, ¿no? Exacto. Y se tienen que poner de acuerdo en quién va a guardar la guardia y custodia de la menor. Lo que hiciste es gravísimo. Y dado el hecho de que tú estés saliendo con otras personas, faltando a un compromiso, pudiera llegar a hacerlo valer directamente en el juicio de divorcio para que se quede la niña directamente con él. Ahora, el producto del cual estás embarazada. Si están casados, directamente la ley establece que los hijos dentro del matrimonio se presumen de los cónyuges. Aunque haya un tercero. Aunque sea un tercero. En esta parte necesitas poner acción inmediata. Pregunto, o sea, primero, perdón, César, ¿pero están casados? No. No están casados legalmente. Es unión libre. Sí. Cambia entonces la situación. Cambia un poco la situación. Perfecto. Pero yo te recomendaría, preséntate al Ministerio Público, levanta una fe de hechos en un acta especial, en la cual dejes constante de que te estaban tratando de imputar una paternidad y que directamente te confesaron. Y con esta parte de las pruebas de los mensajes, digas que tú no eres el papá. César, ¿dónde queda la nena? Yo estoy pensando, mi cabeza está dando vueltas a todo lo que da, pensando, ¿es tan grave lo que hizo Pamela como para perder la custodia de su nena? Se tendría que realizar ahí directamente una pericial en materia de psicología, buscando qué núcleo familiar, con qué persona, sufre menos daño directamente a la menor. Independientemente, la separación genera un daño dentro de las personas menores de edad. Y se buscaría con quién tiene menos daño, con quién corre menos riesgo, quién le puede brindar mejores condiciones, lo que se denomina el interés superior del menor. En esta parte, eso es lo que buscaría directamente la autoridad y depende de qué parte lo pruebe. Evidentemente, si tú no trabajas, si no tienes una fuente de ingresos, si no tienes un techo, pues todo indica que la menor estaría mejor directamente con él. ¿Con David? Con David. ¿Con el papá? ¡Qué fuerte! Entonces, esos son los puntos. Además de que el hecho que acabas de mencionar, de que se cometió directamente una infidelidad, pues implica una inestabilidad emocional que le puede afectar directamente al menor. Y eso directamente también nos lo puede explicar mejor. Es verdad. Absolutamente. Y ahí, como dice César, se hace una pericial, ver en dónde está mejor la niña, con quién está mejor la niña, si con su papá en casa de su mamá o con su mamá en casa también. Obviamente, los exámenes también los tiene que hacer la niña. Por supuesto. Por supuesto. Tienes que ver, o sea, qué arrojan los exámenes. Absolutamente. Absolutamente. ¿Qué ganas de complicarse la existencia, señores? ¿Para qué, Pamela? ¿Piensas tener a tu bebé? Sí. Sí. ¿Y qué quieres hacer? Ya viste, Rocío, ¿por qué no la quise para mi hijo? No, ya, no le pongas, este... Cerecita al pastel, Rosanaida, por favor. Deje que ellos tomen su decisión. Pero, ¿qué ya no la puedes perdonar? David, ¿tú piensas seguir con la relación? ¿La quieres apoyar? No. ¿Qué quieres hacer? Yo siempre se lo dije, yo siempre te lo dije. Quítate la venda de los ojos. Pues está bien. Cada que te ibas a trabajar, ya se va a salir. Deja por primera vez que tu hijo tome decisiones inteligentes y adultas. Y te quitaras también la venda de los ojos de tu mamá. Pamela. Es buena que venimos aquí para solucionar los problemas y mira. Pamela, perdóname, pero lo que estabas viviendo con tu marido, viviendo en la casa de tu suegra, no es pretexto para lo que hiciste, con la pena te lo digo, es independiente, eso depende de ti, o sea, te fallaste a ti misma, le fallaste a tu marido, le fallaste a tu hija, ¿para qué? ¿Estabas huyendo? Pues fue solo un desliz. ¿Estabas huyendo? Te pregunto. ¿Sí? Pues mira. Fue una escapatoria. Ah, pues te tengo una mejor escapatoria. Tienes una excelente madre. Desde que entró tu mamá aquí, lo primero que dijo es que está dispuesta a apoyarlos, a brindarle su casa. ¿O no, Tomasa? Nunca jamás fue despectiva. Se ha comportado correctamente la señora. Oye, yo no estoy a gusto en el entorno en el que estoy. No estoy dispuesta a que me sigan humillando. No estoy dispuesta a estar escuchando groserías. Mamá, échame la mano. Yo ya no aguanto estar ahí. Necesito venirme con mi hija para acá. Hablo con mi marido. Mira, mi vida, te adoro, ¿no? Y espero que lo entiendas. Y si no lo entiendes, te espero allá. Pero yo me voy un rato a la casa de mamá mientras resuelvo qué hacer. Pero no me voy con el primero que pasa. O yo no sé dónde conoces al hombre. ¿Y de cuánto tiempo lo conoces? ¿Qué sucedió con él? ¿Sabe que estás embarazada? ¿Sabe que estás embarazada? Y aún así se fue. ¿Y qué te dijo? Que no se iba a acercar. ¿Y por eso se lo estaban metiendo a mi hijo? Porque somos una pareja. Pamela, eran. No, pero ese ya no. Eran porque ya te dijo que no va a seguir contigo. ¿Valió la pena, te pregunto? No. ¿Cómo te sientes, David? Sin palabras, realmente. Tengo un huevo en la garganta en el cual no sé cómo reaccionar realmente. No sé cómo reaccionar. ¿Qué quieres hacer respecto a tu hija? No te estoy preguntando sobre otras cosas. ¿Qué quieres hacer o qué estás pensando hacer respecto a tu hija? O ni siquiera en eso puedes pensar ahorita. Que esté lo mejor posible. ¿Tu hija? Sí, claro. El bienestar es para ella. ¿Y qué lugar crees que sea mejor para tu hija? ¿Con Pamela, contigo? Donde haya menos problemas, donde haya menos gritos, donde haya menos discusiones, donde ella se sienta... Donde pueda vivir mejor. Sí, totalmente. ¿Y dónde crees que pueda ser? ¿Y tú has visto que a tu hija... ¿Tú crees que a tu hija la trata bien su mamá? ¿Pamela se lleva bien con su hija? Claro que mi nieta va a estar mejor conmigo. Por favor, señores, estoy hablando con David. Tengan respeto, por favor. Señor, ¿cuál es la relación que tú sabes que tiene tu hija con su mamá? Mala, porque no la cuida. Buena. O sea, dije... Estoy hablando con David. Brenda, cuando yo digo que no se meta la mamá, las mamás, tampoco se puede meter nadie más. Es una decisión que tienen que tomar ellos. Pero además, ni siquiera ellos. Por favor, silencio. Por favor. Por favor, esta decisión la toma un juez. Y en base a muchas... Ya escuchamos en base a qué se toman las decisiones. Pero también esta entrevista la vas a tener con el juez. Y es importante que tengas bien claro, ¿no, César? ¿Qué es lo que quieres? A lo mejor dices... No, pues yo sí me siento capaz y me quiero quedar con mi hija. Y que te vayas haciendo de pruebas. Finalmente, en los juzgados, lo que hablas son las pruebas. Podemos ir a exponer directamente muchos puntos de vista, llevar a personas que tienen una relación subjetiva. Y el juez trata de tomar una decisión lo más objetiva posible. Y esa decisión tiene que estar basada en pruebas. ¿Cómo vas a probar? Vas a probar las veces que salía. Vas a probar, en su caso, qué trabaja, no trabaja. Cuánto tiempo, si le educa, no le educa. Cuánto tiempo también tú puedes estar directamente con la menor. Y eso directamente lo económico no tiene que decidirlo. Lo acabas tú de decidir muy bien. Y en esa parte te felicito porque quiere decir que no va a haber mucho problema. Tú estás buscando lo mejor para tu hija. Claro. Y en eso siempre lo deben de tomar en cuenta los dos. Si no se ponen de acuerdo, dejen que el juez decida. Y el juez va a decidir en razón de lo mejor para la menor. Pero se deben de poner de acuerdo. Esa es mi recomendación. Y respetar la decisión del juez en este caso. Y cuando digo respetar, también, Rosanaida, me dirijo a ti. Si acaso llegara a quedar la custodia en manos de tu hijo, ojalá que no seas aquella abuela que solamente está inyectando veneno a un pequeñito, hablándole mal de la mamá. Y es que tu mamá era quién sabe qué. Yo nunca la quise porque quién sabe cuánto. Y nada de eso. Hay que cuidar a una niña hoy por hoy. Y Tomasa, yo no dudo que si llega a quedarse con Pamela y obviamente tú tienes hoy que alojar a Pamela en tu casa. Sí, yo me la llevo. Pues hágas lo correcto. Yo me voy a llevar a mi hija con su hija. Si es que se le queda a ella, yo la voy a apoyar. Yo la voy a tener ahí en la casa. Mujer, viniste pidiendo ayuda. Ayuda para distanciarte de la mamá, de tu marido y bla, bla, bla. Y mira nada más de qué nos venimos a enterar. Yo te voy a decir algo. Nada que valga la pena lo puedes cimentar en base a mentiras. Siempre va a terminar derrumbándose todo. Siempre. Y lo que estabas a punto de hacer y los planes que tenías para ese menor que llevas en el vientre, perdóname, pero no son justos. Ni para ese bebé, ni para David, ni para... Bueno, ni para ti. Yo no quiero ni saber cómo ibas a poder vivir o subsistir guardando un secreto de ese tamaño. En cualquier momento iba a detonar la información por algún lado y no iba a ser conveniente. Gracias por haber venido, señores. Cuentan con nosotros si en algo podemos apoyar, si te sirven el mismo programa como prueba. Obviamente, tu amiga, supongo que estás, Brenda, disponible para, en caso de tener que testificar, pues contar tu versión tal y como fue. Como pasaron las cosas. Así es. Y sin agregarle nada. No hace falta agregarle nada. Con las pruebas que tienen y lo que tú digas y la señora que lo admita es más que suficiente. Pero no sigan construyendo nada sobre la mentira. No vale la pena, en verdad. Nada. Que Dios los bendiga, señores. Y bueno, tenemos un invitado esta tarde público. Gracias, Gaby. Y gracias, César. Porque, pues fíjense que andamos bien premiados. Él es Gerardo Aguirre. Hola, Rocío. Bienvenido, Gerardo. Es director y editorial de la revista Q, quien viene a entregarnos un reconocimiento, ¿cierto? Cierto, claro. Adelante, por favor. Claro. Nos sentimos, mi querida Rocío Sánchez, Azora, tú como conductora, genial. Gracias. Porque tu misión en la vida ha sido unir a las familias, unir a la sociedad. Y eres buenísima, además. Gracias. Porque no solamente tú manejas la voz, manejas las emociones y acaricias las almas. Muchas gracias. Además, eres una gran amiga. Muchas gracias. Y el premio... Ese es este angelito. Claro, ese es este angelito. Hermoso. Hermoso. Sí, está hermoso. Y es importante destacar que el premio para Rocío Sánchez Azuara para el programa Acércate a Rocío. Así es. Buenas tardes, panelistas. Es una maravilla. Y el productor Andrés Tobar, Andresito, general. Que pase, por favor. Que pase. Que es un genio de la televisión. Así está. Reinidas de la televisión. Un productor espectacular. Así es. Eres un niño, muy jovencito, pero tienes la sabiduría de un viejo. Entonces, Andrés Tobar, otro fuerte abrazo. Digamos que tienes experiencia y bastante, ¿no? En los medios de comunicación. Veinte años nada más. Pero empezaste de diez años. O sea, es un genio. Y este premio, además, es para ustedes, por supuesto. Pero detrás de ustedes hay un equipo formidable, que es todo el equipo. Todos. Vestuaristas, accesoristas, camarógrafos. Pásenle aquí rápido, todos los cafés de piso. Todos ustedes son geniales. Háceles. La gente los ve a ustedes, pero detrás de él hay un gran equipo. Y esta es una parte, todavía hay más. Hay bastantes más que faltan. El éxito del programa radica en que son un equipo fortalecido en las convicciones, en la lealtad y en la buena voluntad. Así es que en Revista Q nos sentimos orgullosos de entregar este reconocimiento que simboliza la sabiduría con la barba, la parte frontal, la fuerza y las alas. Las alas son muy importantes porque todos los seres humanos nacimos con el libre albedrío que Dios nos dio. El libre albedrío que Dios nos dio cuando nacemos. Y que tenemos la capacidad de volar hacia la luz, o sea, la oscuridad, hacia el bien y al mal. Y ustedes evidentemente vuelan siempre hacia el bien, hacia la luz y hacia la buena voluntad. Y gracias por acariciar el alma de la gente, por unir a las familias y por cada día ser mejor azteca. Queremos muchísimo este programa. Gracias por creer en todos los mexicanos. Y hay una sola palabra que nos une a todos los seres humanos de esta nación, que se llama México. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está parte del número de la cabina. Señoras y señores, que todas las puertas del universo se abran y te atraigas hacia ti siempre. Lo mejor. Que lo mereces. Hasta mañana. gå bien. ¡Gracias! Está pesado, ¿no? Está pesado. Es pesado. Gracias por ver el video.